Aló Aló Pero ya dile hermano Cuatro y medio no va a desfallar Porque ese es nuestro Ahí voy, ahí voy Oye hermano, como está Gustavo contigo, está bien Se supone que bien Pues ah, tú lo has visto ahí que está todo tranquilo No hemos conversado otra cosa ¿Por qué ah? Lo que pasa es que Tú sabes que un poco que Gide está pues amargo conmigo Por esto de su sano Entonces por ahí puede influir Pero tú sabes Yo no tengo que ver nada en eso Por un lado Y por otro lado ya Lo que se ha arreglado la ley Lo que te quería decir Es que él está pidiendo apoyo Ya lo has hecho Un broadcaster Y yo estoy apoyando 100% Pero no va a decir que te apoyan ¿A quién? A Gonzalo Pero hermano, si Gonzalo es fijo ya ¿Por qué se asusta, compadre? Eso no hay ningún inconveniente ¿Solamente? Ya hermano, oye, lunes Dale a acordar al Dito Dale a acordar al Dito Ahí a veces damos Un procho Ya, ok, ok, hermano